¿Podría ser? En la YPF creo, está, de las 6 y las 8 O sea, yo pago todo el viaje, claro La que era Goil, pero no la del pueblo Imposible capo, conseguirte cigarrillos Claro, me dijeron recién que está abierto ahí Ah, bueno, escúchame, ¿no podés mandar un auto? ¿Sabés dónde es mi casa vos? No No, no digas, sí, sí No, no puede ser Este tipo es lo mejor que